Cuando me vaya de tu lado, mi cuenta te darás Entonces sabrás cuánto te quiero y ya no me verás Jamás, jamás, jamás Cuando me vaya de tu lado, vas a sufrir lo que yo he sufrido Cuando me vaya de tu lado, vas a sentir lo que yo he sentido Te arrepentirás de no haberme amado Y de haber jugado Call me, amor Call me, amor When there's a thousand miles between us, you'll realize I'm gone And you'll think about how much I love you when lonely days go on When there's a thousand miles between us, you'll feel like me when I miss your love When there's a thousand miles between us, you'll feel like me when I feel like dying You've got to play into my emotions With all my emotions After, after I'm gone Cuando me vaya de tu lado, vas a sufrir lo que yo sufrí Cuando me vaya de tu lado, vas a sentir lo que yo sentí Cuando me vaya de tu lado, vas a sentir lo que yo sentí Cuando me vaya de tu lado,my Vas a vivir lo que yo viví Cuando me vaya de tu lado Vas a sufrir lo que yo sufrí Cuando me vaya, cuando me vaya Cuando me vaya de tu lado Vas a vivir lo que yo viví Vas a vivir lo que yo viví Vas a vivir lo que yo viví Cuando me vaya, cuando me vaya Cuando me vaya de tu lado Cuando me vaya de tu lado Vas a vivir lo que yo viví Tengo un corazón sediento de amar Más lleno de amor que de agua a la mar Anda en busca de un amor y felicidad Yo busco un amor que me pueda amar Que me haga feliz un poco, nada más Pues todo lo que hay en mí Es frío y soledad Sin fin, yo tengo dentro un pobre corazón Sediento, necesita mucho amar Quien quiere un corazón Se lo quiero regalar Te 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 lo quiero regalar Until I'm back with you I have your love You have mine Quien quiere un corazón se lo quiero regalar Te necesito, me haces falta para ser feliz No quiero ser una aventura, quiero ser de ti Yo quiero ser tu amor, te puedo hacer feliz Pero parece que no quieres tú Yo te propongo que me des una oportunidad Pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más Yo puedo esperar, pero es mi corazón que está desesperado de esperar Vida mía, te necesita un corazón Que está sediento de un amor Y ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón Yo te propongo que me des una oportunidad Pero es preciso que sea pronto, pues no puedo más Yo puedo esperar, pero es mi corazón que está desesperado de esperar Tú puedes comprobar si es mentira o es verdad Tan solo acepta mi propuesta, yo sé que es verdad Te puedo asegurar, te puedo asegurar Vida mía, te necesita un corazón Que está sediento de un amor Y ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón Yo sé que está en tu corazón Yo sé que está en tu corazón Y ese amor que busco yo, yo sé que está en tu corazón Si estás pensando que sufriendo estoy Estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor Jamás exclamo un aire de dolor Te has engañado, me siento muy bien No te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más Amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú Cuando te fuiste, volví a ver la luz Otra vez, otra vez Vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo Por eso ahora mismo vivo Por eso ahora mismo vivo muy en paz No estás conmigo, no estoy contigo No estás conmigo, no estoy contigo No estás conmigo, tu debes Estás conmigo, tu buscate Y tal vez Y tal vez Y tal vez Esas que es el razón Que me siento tan alta I'm unaffected when love comes and goes A faithless love ain't what I'm looking for When true love comes out, be ready to go But you ain't true love, and that's all I know Oh, no No, 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 no ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Ven a mí, siéntate, mírame, bésame Yo no sé por qué, yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ni tampoco sé, ni tampoco sé por qué insisto En que tú tienes que ser mi amor No, 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 no debo insistir Yo debo esperar, no debo insistir nunca más Ya, 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 me he enamorado Me he enamorado de ti, na, na, na De ti, na, 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 de ti, solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé La verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí tanto amor Que hoy te amo Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor Yo no voy a esperar Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más Yo digo que no, 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 no I ain't giving up I'll wait till you're mine I'll wait and I'll wait till you're mine Yeah, yeah, yeah I can't help but love you I can't help but want you with me, na, na, na With me, na, na, na I can't help but want you with me Why do I love you so? I don't know, I don't know It's the truth I don't know I just know when I saw you I felt so much love and I love you Although you never told me I'm hoping that you'd feel the same way I do And if you haven't said yes Well, you haven't said no So I'm telling you No, 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 no No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir Yo debo esperar No debo insistir Adiós, amor, cuídate Piensa en mí, búscame, llámame Chao, goodbye, again, goodbye, again, again Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco y es por ti Pero tú no me haces caso, qué tristeza, qué fracaso Y sí, y sí Yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes nunca Si tú estás enamorada de otro solo valgo nada Y sí Y sí Dame solamente una esperanza No, oh, y sí, y si no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza No, oh, y sí, y si no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Quiero comprobarte que mi amor Porque es tan grande que no cabe en mí Pero quiero compartirlo más Yo insisto que contigo Y sí, y sí Y sí Hazme caso, no me ignores Yo quiero que te enamores tú de mí Yo ya estoy enamorado Y además ilusionado De ti Y sí, y sí, y si no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza No, oh, y sí, y si no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza No, oh, y sí, y si no me tengas desconfianza No, oh, y sí, y si tú me gustas Pero aparte yo te quiero en realidad No, oh, y sí, y si tú me gustas Esta es una canción Para no olvidar Es triste igual que nuestro adiós Triste es mi canción Triste nuestro adiós He convertido en canción Nuestros recuerdos de amor Sé que tú nunca más volverás Pero en mi canción Tú siempre estarás Para no olvidar Para no olvidar No quiero olvidar He vuelto canción Nuestro adiós Para no olvidar Para no olvidar Esto es una canción No quiero recordar And keep your memories strong I may not see you ever again But here in my song You'll always remain just the way you are Just the way you are No, you'll never be far And here in my song, never more You'll stay as you are You'll never be far You'll never be far Esta fue una canción Para no olvidar Es triste igual que nuestro adiós Cómo decirle lo mucho Que me gusta ella Que quiero su amor Ni siquiera sé su nombre Solo que es muy linda Es una ilusión Cómo saber si tiene novio Cómo averiguarlo Lo voy a intentar De todas maneras Si tiene o no tiene Yo le voy a hablar Ay, ya sé si la miro mañana Le pregunto que cómo se llama Y le digo que soy extranjero Que no sé la ciudad Que la invito a comer por la tarde O al cine No sé a dónde quiera Le diré cuánto me gusta a ella Que sí me puede amar Pero no puedo engañarla De esa manera Que no soy de aquí Porque tarde o temprano Tendrá que saber Que aquí yo nací Cómo le haré para hablarle Cuánto no me gusta Que me ha hecho pensar Y hasta me estaba creyendo Que yo era extranjero Francés o alemán Ay, ya sé si la miro mañana Le pregunto que cómo se llama Que si quiere que sea su amigo Y si dice que sí La veré dos o cuatro semanas Y después le diré que me gusta Y me quito de tanto problema Es mejor la verdad Ay, ya sé si la miro mañana Le pregunto que cómo se llama Que si quiere que sea su amigo Y si dice que sí La veré dos o cuatro semanas Y después le diré que me gusta Y me quito de tanto problema Es mejor la verdad Ay, ya sé Ay, ya sé Ay, ya sé Ay, ya sé Ya sé Si la miro mañana Le pregunto que cómo se llama Que si quiere que sea su amigo Y si dice que sí Y dice que sí La veré dos o cuatro semanas Y después le diré que me gusta Y me quito de tanto problema Es mejor la verdad Y después le diré que me gusta Gracias por ver el video 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 Te amo, te respeto, te agradezco tanto amor Estoy tan orgulloso De ser tuyo Persona bella y positiva como tú Me gusta como piensas Y tu forma de decir las cosas Cuando hablas del amor Te admiro más y más siento este amor Por ti El mundo debe ser igual que tú Enséñame a ser bueno Yo sé que puedo y quiero Yo quiero ser igual que tú Sin más siento este amor Yo quiero ser igual que tú 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 Ana, yo te amo dulcemente, yo te amo como nunca me jamás Ya que es la primera vez que yo me enamoro y me siento muy feliz Anita, estando juntos viviremos muy felices sin dejarnos nunca más Si un día por motivos que no faltan tú me dices que te vas regresarás otra vez a mí Pues mira que la vida es tan pequeña, muy pequeña, pero juntos no será Tenemos tantas cosas, ilusiones, nuestros sueños que ya quieren despertar y despertarán Será la historia de amor más bella que bajo el sol, jamás se ha escrito y este amor la escribirá Será el ejemplo de amor más bello sobre la paz, amor sin muerte porque siempre vivirá Ana, de mis sueños, de mis días, de mis tardes, de mis noches tú serás Ana, de mis sueños, de mi vida, de mi tierra, de mi cielo, de mi luna, sol y mar Será nuestro amor el más grande amor, 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 el más grande ¡Suscríbete! 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 Cuando me vaya, cuando me vaya, cuando me vaya de tu lado Vas a vivir lo que yo viví Cuando me vaya de tu lado, mi cuenta te darás Entonces sabrás cuánto te quiero y ya no me verás Jamás, jamás, jamás Oh no Cuando me vaya de tu lado Vas a sufrir lo que yo he sufrido Cuando me vaya de tu lado Vas a sentir lo que yo he sentido Te arrepentirás de no haberme amado Y de haber jugado Con mi amor Con mi amor Cuando me vaya de tu lado, mi cuenta te darás Entonces sabrás cuánto te quiero y ya no me verás Jamás, jamás 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 Cuando me vaya de tu lado Vas a sufrir lo que yo he sufrido Cuando me vaya y de tu lado Vas a sentir lo que yo he sentido Te arrepentirás de no haberme amado Y de haber jugado Y de haber jugado Con mi Con mi Con mi amor Con mi Con mi amor Con mi amor Cuando me vaya de tu lado Vas a sufrir lo que yo sufrí Cuando me vaya de tu lado Vas a sufrir lo que yo he sentido Cuando me vaya de tu lado Cuando me vaya de tu lado Vas a vivir lo que yo viví Cuando me vaya de tu lado Vas a sufrir lo que yo he sentido Cuando me vaya de tu lado Cuando me vaya de tu lado Cuando me vaya, cuando me vaya de tu lado Cuando me vaya de tu lado Vas a vivir lo que yo viví Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Yo no sé por qué, yo no sé por qué te quiero tanto, si nunca me has dado tu amor. Ni tampoco sé, ni tampoco sé por qué insisto, en que tú tienes que ser mi amor. No, 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 no debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir nunca más. Ya, 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 me he enamorado, me he enamorado de ti, na-na-na, de ti, na-na-na, de ti solamente de ti. ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé. Solo sé que al mirarte sentí tanto amor que hoy te amo. Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor, yo no voy a esperar. Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más, yo digo que no, 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 no. No debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir nunca más. Ya, 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 me he enamorado, me he enamorado de ti, na-na-na, de ti, na-na-na, de ti solamente de ti. ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé. Solo sé que al mirarte sentí tanto amor que hoy te amo. Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor, yo no voy a esperar. Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más, yo digo que no, 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 no. No debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir, yo debo esperar, no debo insistir. Adiós, amor, cuídate, piensa en mí. ¡Suscríbete, si no me ha gustado más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!